motos, bicicletas, patines y hasta a pie. Así es como suelen entregarse los pedidos de las apps de comida rápida. Sin embargo, un joven se hizo viral al entregar su encargo a bordo de un caballo blanco. La inusual entrega ocurrió en una zona de difícil acceso en el estado mexicano de Durango. Por supuesto, el repartidor ha causado sensación en redes sociales.